Hola, muy buenas a todos chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estive. Madre mía, que lagazo más antes de hacer la intro a la cámara, que flipas. Y hoy vamos a jugar, como prometía en el vídeo anterior, a Zombies and Spell and Instante Room. También lo podéis buscar en el workshop, como sale ahí, tal como sale, lo buscáis. Espálgame la rebundancia esa, como se diga, que ni me sale, coño, estoy espeso, eh. Este mapa me encanta, aunque este vídeo tiene copyright. Está claro, o sea, este lo he hecho para básicamente nada, para darle a todos estos artistas, pues, dinero, aunque se lo merecen, pero bueno, es una putada, ¿no? Al fin y al cabo. Ya se escucha la música de fondo. Bueno, tal vez, como estoy hablando todo el rato, con suerte no salga. Sabéis que me encanta Spaceland, sobre todo, por la música de los 80, y la temática, todo. Oh, está sonando la de Relax, chicos, ahora. Aunque creo que esto va siempre así. Veis que está el mapa que solo es esto, y ya está. Allí tendría que estarlo en el centro, que suena la musiquito de esa mierda. Está mucho mejor que el otro mapa, hombre, es que obviamente con lo que tiene. No puedo pasar de aquí. Bueno, no he puesto gran cosa. Pero me encanta Zombies en Spaceland, así que... Ay, no tiene hitmarkers este mapa. El anterior tenía... No, tío, yo no me acuerdo. Es que te lo puedes creer. Ah, no, porque es que estuve jugando antes de hacer el vídeo este y después del anterior. Pueblo. Y Pueblo sí que tenía hitmarkers y todo eso, entonces ahora estoy rayado porque no salen. De momento, es casi todo muy parecido a Spaceland. La recarga, el sonido, cómo se mueve, así, con el arma. Y nada, todo lo que sea Spaceland me la pone dura. Y ahora que esté en Custom Man mola, que te caga, chaval. Un Spaceland Survival de estos. Estoy a tener que pillarme estos. Ahora sí que soy taqueo, eso lo tenían que haber cambiado. Y poner only la chica, Sally se llamaba, creo. Y nada, pues disfrutamos de la música, matamos zombies, que más se puede pedir, tío. Yo es que cuando lo sacaron a Bob en su día lo flipé mucho. Porque eran plan, todo lo que me gusta junto, tío. Mapazo, con la música de los 80, que es que me encanta, mi género favorito. Ya sabéis que hice un vídeo top, no sé si era 8 o 10, tal vez era 10, no lo sé. De mis canciones de los 80 favoritas, yo creo que sería 10, tío. El único top que hice así top 8, que es muy raro, fue ese de los lugares abandonados. También lo podéis ver que está en el canal, en una lista de reproducción llamada lugares visitados urbex, ¿vale? Y nada, la NV4 esta también era de Space Land. De momento lo único que he visto que no hace Space Land era una Thunder y... Tiene algo ahí, ¿no? Eso también lo tenía. ¿Eso de la izquierda? No lo sé, esa de Villa. Y una ametralladora que es de Black Osteres, pero por lo demás parece que todo es de Space Land. Voy a tomarme esto, que ya me veo muriéndome, que aquí vienen folladísimos. Don't do it. Don't do it. Don't do it. Igual no me salta porque, claro, como se escucha así de fondo y lejos, no lo sé. Don't do it. Pero yo no pienso quitarla. Dice, si eres youtuber y lo grabas o algo así, no me acuerdo dónde lo ponías. Y la descripción del custom o dónde, quítaselo, quítale la música. Y a mí ya se me estaba poniendo duro cuando estaba leyendo eso porque digo, ah, que le has metido la música a los 80, lo descargo fijo. Se habían quedado aquí bugueados. Y digo, estás tú, me da igual que metas el copyright, estás tú que se la bajo, ¿sabes? O sea, madre mía, ¿cómo le he bajado la música? Ahí va, ha puesto esto. Pequeños detallitos. Claro, es que, tú sabes, bájale la música. Por cierto, ¿se puede pillar algo en el demonio? No, no se puede. Bajar la música sería como escupir a todas estas canciones, no sé, ya a mi infancia, la verdad. A ver, por aquí viene. ¿Veis? Esta es Black Osteres, por cierto. A ver cuánto pueda tirar otra vez. Quiero Only Spaceline. Y este chico parece que se retiró o le dio problemas o algo, pero lo iba a hacer entero el mapa. Chaval. Ojalá algún día lo retome de alguna forma y lo haga entero. Yo mis 10s, ¿eh? O sea, si lo hace entero con la música y todo... Sería... Y ya el Redwoods ese, que también me gustan alguna... Bueno, alguna... Tres canciones del Redwoods, que son de los 90. También estaría interesante. Igual tiene por ahí el Star Ring Room. Oh, it's in the world. Ah, pues otra arma de Black Osteres. Buah, cómo mola. Igual me bloquean el vídeo en el país, porque esta... La bloquearon hace poco. No sé por qué la buscaba en YouTube y salía bloqueada en el país. Vale, ¿eh? Por dos. Ah, mira. La versión inglesa de Willard. ¿Qué habla? Que dice lo del doble points este. Ojalá... En castellano también. Ya sería mucho soñar. Pero mira qué texturas, ¿eh? Estoy jugando como Black Osteres de Orgin. ¡Hola, Volk! ¡La han metido! Vale, perfecto. Yo creo que ya me habrá saltado el copyright, pero bueno... Amo las canciones de los 80, así que... Me salta con honor el copyright. Igual pasa como en un PS4 que lo grabas y no suena. Que eso es curioso. En el PS4 tú lo grabas... Bueno, supongo que en Equipo One... Bueno, en Equipo One... Es que no sé si tiene la capturadora esa interna. Creo que no. Pero PS4 tiene el botón share, que puedes hacer vídeos sin capturadora. Eso me pareció la puta polla. Eso sí que es... Digno, ¿eh? Básicamente... Eso cuando lo grabas, pues como que está protegido. Y cuando haces directo, igual yo digo... Cuando haces directo, digo... No creo, porque como sea tiempo real. Pero que va, gilipollez. En verdad. Madre mía, esto está complicado, ¿eh? And the one last in nowhere. A ver, canto un poco a ver si no salta. A ver esto. Pues eso. Que hace directo y todo y no se escucha la música. Se escucha totalmente mudo. Pero es que jugar a Speiland sin música, para mí... Al menos es tan raro. Esto le falta cadencia, ¿eh? No habrá más bebiditas o algo. ¡Otra vez! No, es que tío, quiero las de Speiland. O sea... Pues eso. Jugarlo sin música es como raro. No sé. Es en plan... Silencio. Y jugando. No tiene la esencia sin la música. Esto está hecho para jugarlo con música, señores. Voy a pillar esto y si toca algo bueno, me lo quito. Toca más lo de Black Ops 3 que otra cosa. Que también está la Thunder por ahí. No sé si será juguete o tocará. Ya veremos. A mí, desde luego, creo que he jugado una partida de prueba o algo y no me tocó. A ver si toca. Que habéis visto, por cierto, la de Black Ops 4. La del mapa de los Victi. La Thunder. Esa hay una como de viento y otra de hielo o algo así. ¡Mira esto! Esto... Tiene el sonido pero cuando la mejoras, ¿eh? Diría yo. Venga, hombre. Moriros. Madre mía. Pero vienen... Es frenético el mapa. Es Berserk ese. Porque es que vienen folladísimos, ¿eh? Además, la habéis visto, ¿no? Venga, iros a la mierda todo. ¿Otra de Black Ops 3? ¿Cuántas hay de Black Ops 3, tío? Una pena porque quería solo que trajeselas de... Bueno, me podía haber descargado también esos gilipollas. El mod de... Creo que lo tengo. De las armas del Infinite. Como sabéis, os hablé en el vídeo anterior de Zombies. De Aircustomer. Porque el anterior... Tal vez haya sido hasta Cosmobile. No lo sé. Por eso lo digo. Que os hablé de... De este chico que sube los mods que son de armas de juegos. En plan... Las de Modern Warfare, la de Black Ops 1, la de 2. Pues... Tiene otro... También tiene Advanced Warfare. Creo que los tiene ya todos. Tiene otro de Infinite Warfare también de las armas. Mira, me lo voy a dar metido para este vídeo, la verdad. Y así solo tocaban de verdad full. Pero bueno, yo lo voy a jugar así... Por así decirlo de nudos. Como los hace el creador. Y así vemos también qué tal está. De momento tiene un 7 de 10 este mapa. La música sube mucho, ya os digo. Insultadme lo que queráis, pero... Me la suda, sinceramente. Es que... Mola muchísimo, tío, la música. Otra de Black Ops 3. Voy a tener... Haber metido, perdón, la de... Rayos del... Del Space Land. Vale, a ver cuál viene ahora. ¿Te intenten lo? Por favor. Ah, One Rock. La de... Yo soy un Goofy Goober de Bob Esponja. Bueno, bueno. Sois demasiados. Chaval. Vale. Muchas gracias por eso. Hostia, que me siguen pegando, la habéis visto. Oye, yo he tirado o no... He llegado a tirar después de la Raygan. Ya no me acuerdo. Nooo. Madre mía. Vale, pues parece que no hay gran cosa en armas, eh. Creo que ya las hemos visto todas, no te lo pierdas. O sea, eso sería una putada. ¿Hay algo que tiembla? Ah, no es mi ratón. Es verdad que... No sé si está jodido o algo. Pero... Va raro, últimamente. Veis cómo se mueve, ¿no? A veces que... Como que tiembla. Digo, viene un boss o algo. No estará gruto, ¿no? El... El... El boss ese. El boss gruto. Ya sabéis. La mierda esa al jugador de... Creo que es un jugador de rugby o algo. Porque se quita en plan el casco como haciendo referencia. El mamadísimo. Lo vamos a llamar. Ya sabéis de quién hablo todos. Pero bueno, tampoco es gran cosa. Hace más cuando tiene el láser que otra cosa, la verdad. Hola, trencher. Vale, no las habíamos visto todas. Creo que se me está petándolo el ratón o algo. No lo sé. Vale. Hombre, si queréis juego con mando. Pero... Sí, yo creo que juego bastante bien también. Vale. Esta no me gusta mucho tampoco esta canción. Pero bueno. Es de los 80. Se lo va a hacer. Deja de temblar, puto de mierda. Es que esta marea un poco. Vale. Eso me lo guardo fijo. Como la chica de Spaceland, ¿no? Que dice lo mismo. Es que realmente estas me gustan. Aunque la Thunder me vendría bastante de lujo. ¿Esto es en serio, tío? Hombre, está muy sin acabar. Pero... Por lo menos esto era que va chulo. Aunque esto tiene que ser difícil hacerlo, la verdad. Vale. Bienvenidos a Spaceland. Bueno, y lo de los tanfone y todo está bastante bien hecho. No sé cómo coño se hará. Si se copiará y se pagará algunas partes de los originales. Pero... Está muy chulo. ¿Cómo será en PC, tío? Zombies en Spaceland. Eso debe de verse. Bueno, en mi PC no, pero... Con un PC bueno y eso. El juego. Pero solo vale la pena para mi gusto eso. La campaña y multijugador. Ñe. Pero lo de Zombies en Spaceland acertaron. Porque mira, mucha gente... Es que estoy seguro que como yo, se lo ha comprado por los zombies. Mierda. Hostia, ¿me ha muerto en serio? Podía haber puesto, ahora que me acabo de dar cuenta, lo de los desafíos también del robot del Nier ese, ¿no? Se llamaba Nier o Nier o no sé cómo se llame. Podía haberlo puesto y le daría un mapidilla. Pero bueno, que ya veis que está bastante extremo. No, es que es el puto principio. Básicamente. Se acaba la música. Ahora sí toca Tainterlo, que esa me gusta. Por ejemplo, la de... ¿Cómo se llamaba? ¡Sí! Es esa. Muy bien. Otra. La de Ministry. If I am. O algo así. If I am. Esa también me encanta. Que aquí tienen dos de Ministry. Cachú. De la huella. Cachú. De la huella. Infancia, chaval. Mis padres me enseñaron de estas canciones de pequeño, hombre, porque si no, ¿dónde las iba a conocer? Y son... Cremita. Me he intentado hacerles bola, pero... Flipas, chaval. Ojalá no haya perdido facultades en esto. ¿Y cómo es el Dash? Que ni lo hago en PC, la verdad, porque... Es más complicadillo ya hacerlo. Buah, tío. Me van a reventar así. Hacer bola... ¿Necesitas la Thunder aquí? Fijo, porque es que es tan complicado. Buah. Sí, pues sin bebidas y sin nada. Lo tengo crudo, eh. No puedo con ello. Ya lo estáis viendo. Vale, vale, vale. No puedo, eh. Jueguito dame la Thunder porque... No me hago con ellos. ¿Han dejado algo? Ah, no. Es un casco del zombie normal. Digo... Estaba pensando, digo, a ver si me han dejado algo, pero que va. No me peguéis. Vale. Me había tocado la NV4, ¿verdad? Mira, me las aprendo y todo de memoria. Al final las armas... ¿Eh? Bueno, han querido imitar la M14 que también hay. Y han puesto esta super futurista que metieron en el DLC 5. Pero bueno... Hay monos... Ey, 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 ey. Iba a decir Wonder Waffer y estaba ya diciendo ey, pero después me ha tocado algo mejor que es esta. Aunque las dos revientan igual. Mira. Está también esta, la MacTab. 45. Esta también es buena, eh. Aunque no lo creáis. Nadie dice comprar en la pared o incluso te tocaba también en la caja. Joder, deja de templar. Perdonad. Es que me pone nervioso. Otra vez una trencher. Iros a tomar viento. Nunca mejor dicho. Oye, mira. Es que me ha salido de coña además. Qué guay, oye. Solo tenía dos balas. Mirad eso. Tenía que enseñarlo. Madre mía, que tengo las dos especiales del mapa. Madre mía. Es complicado, eh. Es complicado, es complicado. Sal, sal, sal. Madre mía, me la lían, me la lían. Madre mía. Es muy frenético esto, o sea. ¿Estáis viendo? Oh. The King of Rock. The King of Desire. El King este, ¿no? Como se llame, eh. No como se llamaba esa canción. Ojalá lo pusiese ahí en un ladín, ¿vale? Porque muchos me preguntaréis seguramente cómo se llama cada canción. Eh, ¿hay un zombie allí? Se ha ido hasta allí de la hostia. Voy a ir probando secundarias, vale. Pero, uff, lo tengo jodido porque, claro, las armas estas, como se dice, revientan, ¿no? Las armas especiales. Pero, claro, hay que recargarlas y les cuesta un poco. Y, claro, ¿dónde te metes mientras recargas? Con esto puedo ir uno a uno. Buah, pues esto ya no mata. Si la Ray Gun no mata, que mata ya. Que, claro, si no hay bebidas, que es un challenge, pues ya me dirás cómo los voy a matar. Si es que no hay doble tiro para hacer mucho más daño. Que había un doble tiro con una mierda, no me acuerdo cuál era, si era el de Black Ops 2. El doble tiro que realmente mataba era el que, no el que daba más caencia, sino el que tiraba dos balas, de verdad. No hago cuál era si Black Ops 2 o Black Ops 1, pero había uno que era el bueno. Creo que el de Black Ops 1 era que disparaba más rápido solo, no me acuerdo, me quiero equivocar, así que... Ya, si eso, si estáis llegando a esta parte del vídeo, lo dejáis por los comentarios. Supervivencia extrema o algo así lo voy a llamar, yo creo, porque, tío... Es que ni menos, ¿sabes? Es que es extremo de cojones, vale. Vale, pillamos esto. Copyright ya... Podéis bajar abajo en la descripción del vídeo, ya veis... Ya que os va a poner YouTube. Él mismo se encargará de poneros las canciones, no os preocupéis cuando me salte el copyright. Porque lo pone ahí todas, hay copyright en esta copyright en la otra. Todas las que han sonado, las tendréis en la descripción, no os preocupéis. Os intento llegar a ver si... A las 50. A ver, esta es buena, ¿eh? Uy, porque sigue saliendo la Thunder. A ver... Parece un helicóptero, escuchadla... Y me decís si es un helicóptero o no, mira. No parece un puto helicóptero, ahí... No sé, las han mediado los tres, casi todas, las que eran así automáticas, me parecían muy helicópteros. ¿Veis? Yo siempre le decía, sobre todo la RK... No sé cómo se llamaba... Esa RK que no está en este mapa... Que era rollo AK-47 pero super futurista en Black Ops 3. Esa, sobre todo, sonaba helicóptero, tío. Es que sonaba a puto helicóptero. Eh, que no se ha pasado la ronda, ¿eh? Llegar a la 20 será toda una hazaña, ¿eh? En este mapa, a ver, me quedan dos vidas, en teoría. Se parece mucho a esta, la que lleva Black Ops 3, que también tiene la recarga esta así... Por el ladín y eso, vale. Saca la polla grande porque te revientan, ¿eh? Vale, falsa alarma... Creo que sólo quedáis vosotros, así que... Y esta tiene la cadencia rota, esa sí en Spainland. Pero bueno, se disfruta igual, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vale, vamos a ver qué nos toca en la cajita. Y tengo que probar a ver si más veces es así. O sea, cuando reinicio el mapa y juego más veces... Si va en este orden no es de verdad aleatorio. Si fuese aleatorio sería un puntazo también, pero creo que no, sinceramente. Cuando dice las pruebas, anda underpass. Cuando dice las pruebas, creo... Que también son las de Frank y Kosto Hollywood, la primera. O sea, ahí es a lo que me refiero. Entonces, me da que... Que no son automáticas, las tiene programadas. Pero bueno, si suenan todas, también perfecto, oye. Lo que pasa es que tú imagínate partida tras partida... Todo el rato, al principio, escuchando las mismas y todo. Se tiene que hacer... ¡Oye! Pero si le he disparado. Vale, al menos mal que esto revienta. No sé qué hacer. Cómprate la vida, cómprate la vida... Este que está más cerca... ¡Madre mía, dispara! ¡Dipara! ¡Estoy muerto! ¡Madre mía! Este podría ser el fin del hombre araña. Creo que estoy aquí encerrado, loco. Bueno, ahora me cojo esto... ¡Pero estoy sin vida! ¡Madre mía! ¡Detrás! ¡Oye, oye, oye! ¡Madre mía! ¿Dónde está, tío? ¡Se me ha bugueado! Ah, esto no se puede recargar si no ha disparado. ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡No ha cogido eso! ¡Madre mía! Y me metía para adentro. Imagínate que me meto para adentro y digo... ¡Ah! ¡Que no la tengo! La máquina de muerte. Bukake. Por los dos lados y a tomar por el culo. ¡Joder! ¡Madre mía! Me cago en todo, va. ¡Underpass! Sí, sí, sí. ¡Underpass! ¡Underpass! ¡Dios! ¿Cuántas balas tengo cuando me quede? ¡Madre mía, cuatro balas! Cuando me quede sin balas, que sepáis que estoy muertísimo, chaval. Porque no le veo futuro a esto. ¡Madre mía! Se han pasado con la dificultad, eh, del challenge. Vale, vale. No te mueras, por favor. Saca esto e intenta juntarlo. ¡Madre mía! Estoy ya en mis últimas. ¡Joder! ¡Se han pasado, tío! ¡Estoy sufriendo! ¡Que alguien hágalo! ¡Ahora sí, por casualidad, Wonderwaffer! ¡Ahora sí que te quiero! ¡Ahora sí! ¡Underpass, chaval! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Es que corren más que yo incluso en este mapa! Vale, vale, vale. Creo que está más o menos. ¡Vale! Mira, por lo menos tengo eso. Es lo único que me apoya ahora mismo. Recarga, anda. Voy a apurarlo, pero estoy muerto, chaval, yo creo. Hombre, una bala de la otra, ya me dirás. Apura esto, mata todo lo que puedas. Porque, madre mía, yo creo que aquí me muero. A no ser un milagro que tiene que pasar. Y que muchas cosas buenas toquen. Vale. Voy a matar todos los que pueda, pero... Vale, pues... Os propongo un reto, chicos. Descargaros este mapa. Y... ¡Buah! Si llegáis a la ronda 20, tenéis mi... Mi apoyo eterno y mis respetos, eh. Si llegáis a la puta 20. Que se puede, yo creo, eh. Tampoco es algo imposible, eh. Básicamente... Porque... Joder. Estoy a punto de llegar y porque me he quitado armas especiales. Que podría haber llevado perfectamente. Pues mira, creo que me voy a salvar de una ronda más, básicamente. Por eso, por el instakill, eh. Pero está muertísimo. Underpass. ¡Buah! Pero ya la siguiente no me libro, eh. Como no me toque la Wonder Wife. Sería mucha suerte. Unos monos. Venga, eh. Por lo que más quieras. Dame algo bueno, por favor. Bueno. He recargado balas de esto. Como aquel que dice. ¡Oh! ¡The Gas Town! Moriré con honor. ¡Estoy muerto! ¡The Gas Town! Esta me encanta. Esta la llevo en el coche. Aunque creo que es una erisión menos extendida, pero bueno. Voy a morir. Dame algo bueno. ¡Y me da eso! ¡Y me da eso! ¡This place! ¡Ya canto porque mira! ¡En total me va a morir! ¡La la 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 la! ¡La la! ¡La la 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 la! Está claro. Ha sido hermoso por lo menos jugarlo, tío. Ya lo jugaré yo así a sol así en plan con mis 50 FPS y todo. A ver hasta donde llego. Si os pongo alguna captura. Si llego más lejos, pero he aguantado bastante yo creo. ¡Madre mía! Bueno chicos. Si queríais más customarme lo dejáis por aquí abajo. Like si te ha gustado Spaceland. Y pues básicamente nos vemos en próximos vídeos chavales. Que he sufrido... He sufrido tela chaval. Nada, nos vemos en el próximo vídeo y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!